Lo voy a enlazar con otro punto, que es la formación constante, tú lo acabas de decir. Nosotros, a pesar de que trabajamos, somos amigos y siempre hablamos de, pues mira, me he apuntado un curso de no sé qué, voy a aprender esto, voy a aprender lo otro. ¿Nos va bien? Sí, nos va bien, pero si quiero que me siga yendo bien y quiero ser el mejor profesional posible para mis clientes, tengo que seguir formándome. En muchos aspectos que todos tenemos carencias, tenemos habilidades y tenemos carencias. Pues saber cuáles son mis carencias e invertir, invertir, que no gastar, invertir mi dinero en formación para esas carencias. Fíjate, me estaba acordando de una clienta que tenemos. Para mí el éxito mayor con los clientes no es hacerles ganar más dinero todos los meses, que eso lo suelo conseguir. Es que ellos mismos lleguen a pensar como yo. ¿Cómo puedo seguir ganando más dinero? ¿Cómo puedo seguir creciendo? Me estaba acordando de unas clientas que tenemos que han llegado a su límite de techo por circunstancias, la población donde están. Si tú ves sus índices de petración de servicios, maravilloso, no se puede vender más. Pero tienen un límite en su población de crecimiento. Pues de ellos ha salido, de Pedro, nos hemos dado cuenta de esto y vamos a invertir en crecer. Nos vamos a trasladar de población para poder seguir creciendo con el método que ya tenemos, con la inversión que hacen cada mes, no solo con nosotros, sino en ellas mismas. Entonces, para mí esa es la satisfacción número uno, porque hemos conseguido que nuestro cliente cambie la mentalidad. Y esa es la mentalidad positiva. ¿Le va a salir bien? Estoy seguro de que sí. Pero si al principio no le sale bien, estoy seguro que al final le saldrá bien. Porque tienen la constancia, el conocimiento y saben que tienen que seguir invirtiendo en seguir formándose y creciendo como empresarios y como negocios. Claro, esos son pilares básicos, ¿no? Al final realmente dices, oye, ¿por qué me va a salir bien? No porque lo tenga todo de cara, no porque justamente cuando ahora no pueda pasar nada, no porque no me vaya a costar meses en los que realmente igual no me va como yo hubiera esperado. Claro. Sino porque le dedico la constancia suficiente, el esfuerzo y voy aprendiendo, que sería la parte de formación que estamos hablando, en que voy aprendiendo a ir acomodándome a cómo conseguirlo, ¿no? Quiero decir, al final, nosotros, uno de los principales problemas que hablamos siempre también en las clases que hacemos mensualmente, es que uno de los principales problemas que tiene un crecimiento de la peluquería, que justamente tiene que ver con esto, que es la formación, hemos hablado, pero la formación específicamente en varias cosas, que es la formación en comunicación y la formación en dirección y en gestión de la empresa. O sea, quiero decir, dos de los principales fallos del manager de peluquería es el fallo de liderazgo, o sea, soy un gran estilista, una gran peluquera, un gran peluquero, pero realmente no tengo, no he aprendido nunca a saber cómo liderar mi proyecto porque me siento una compañera más o un compañero más y tengo tres compañeros. Entonces, fallo de liderazgo. ¿En qué me tengo que formar? Pues en saber liderar. También, oye, ostras, me cuesta vender y al equipo le cuesta vender. Eso es un tema de saber y dominar y estar seguro en cómo expresarte, porque al final cualquier peluquero sabe, lógicamente, cómo cortar, cómo colorear, cómo hacer mechas. Y si realmente supiera comunicarse muy bien, lo expresaría súper bien porque conoce los tecnicismos, los conocimientos de absolutamente todo. Entonces, al final, la formación en liderazgo, en la dirección del negocio, en comunicación, es clave para poder desarrollarlo porque estás obligado como empresario, o sea, si tienes un negocio, a saber vender tus servicios. Entonces, ventas, comunicación, liderazgo y dirección, estás obligado. Igual que dices voy a formarme en corte, en color, en mechas, en tratamientos o en alisados, o en Curly o en lo que decidas, tienes que formarte en las principales áreas de la dirección del negocio. Sería este punto, ¿no? Totalmente. De hecho, me estaba acordando de otra clienta, ahora que decías esto, que lleva 40 años o 30 años en el sector. Tiene un muy buen salón, tiene un equipo de trabajo bueno. Con liderazgo, ¿no? Claro, pero ella se ha dado cuenta, lleva ya con nosotros un tiempo, se ha dado cuenta de que su principal default es que no ejerce como líder de la manada. ¿Podría tirar la toalla y decir mi negocio va bien? Tal. Pues no. Ha decidido contratar una formación de liderazgo y un coach para que le ayude a ser ese líder. Claro, a mí cuando me lo contó, no me podía sentir más orgulloso de ese cliente. Porque entendió con el tiempo cuál era su punto débil y sin que nosotros le dijéramos nada, ha decidido que esa es lo que tiene que hacer. Bueno, porque al final, mira, ayer hablaba dentro de un concepto, y eso es algo que también hemos hablado, que podemos tocar aquí, que tiene que ver con el punto que estamos hablando de la formación en las ventas, que es el tema de, al final, no saber entregar el valor suficiente. Y ayer, en la reunión que teníamos con el equipo de ventas, me vino a la cabeza un concepto de todo lo que también estoy aprendiendo yo en el día a día, porque al final tú enseñas, pero es que enseñar también aprendes un montón. Porque al enseñar tú también tienes feedback, la gente te dice cosas que te hacen reflexionar, y muchas veces te dicen cosas directas en las que aprendes, pero al mismo tiempo luego también te hacen reflexionar sobre cosas que sabes, o cosas que reformulas y aprendes de otra forma. Y ayer pensé, mira, si tenemos que explicar cómo poder hacer una venta de valor, hacer una venta en la que damos valor, que es una de las cosas que le cuesta mucho en la peluquería sacar, porque la gente se sabe apoyar muy bien en el precio y muy bien en una propuesta facilona, pero si tengo que explicar valor, ya me atabalo, ¿cómo doy valor? Y yo lo resumí en dos cosas, que es, la venta de valor para mí tiene una parte, primero, que tiene que ser consultiva, o sea, quiere decir, la venta consultiva tiene que ver con preguntarte y hacerte preguntas que al final me hagan obtener la información correcta para que yo te pueda hacer la propuesta adecuada para ti, no puede ser una venta en la que yo te quiero vender algo, que es en lo que se siente más la gente, y luego, además de consultiva, tiene que ser educativa. O sea, claro, en una venta educativa, tú explicas, lo digo por lo que acabas de decir, tú no, te tienes que quedar esto, porque realmente igual no entiendes por qué tiene que quedar esto, pero si te explico las causas que realmente te están pasando y si te explico las posibles soluciones y entiendes cuál es la mejor solución para ti desde el punto de vista que entiendes cómo te beneficia, qué problemas tienes y qué soluciones hay que realmente estoy aprendiendo en verdad en cuál es mi solución, más allá de la que decida hacer, porque igual la que decido no es contigo y es con otra persona porque considero que va a ser mejor, pero al final ha sido una venta educativa, que es una venta de valor en la que entiendo por mí mismo, o sea, sí, me ha ayudado Pedro a que lo resolviera, pero al final sé que tengo que hacer esto y entonces lo decido yo. Esa es la decisión que ha tomado ella, la ha tomado ella porque justamente lo ha entendido, entonces tienes esas dos patas. La pata del valor iría con la parte consultiva y la parte educativa. Total. Y la parte del valor que estás diciendo, que me parece un tema súper interesante en los salones porque es verdad que hay salones cuando empiezan con nosotros ves a cuánto están cobrando servicios y cuando tú les dices, es muy barato, eso, les entra casi como un sudor frío porque ¿cómo subo yo esto? No existe lo barato y lo caro, existe el valor que me dan a cambio del dinero que me piden. Si mi percepción del valor es superior al dinero que me piden, pensaré que es barato. Si mi percepción del valor es inferior, pensaré que es caro. Por tanto, ¿cuál es vuestra obligación? ¿Dónde tenemos que trabajar? En subir el valor. ¿Qué es el valor? ¿Cómo subo el valor? Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe hacer un color. Todo el mundo sabe cortar. Lo que no todo el mundo sabe es cómo trato bien a mi cliente. Es la experiencia, el viaje, el custom journey de mi cliente desde que entra hasta que se va. Cada detalle cuenta. Lo que huele el cliente, lo que ve, lo que oye, la música que hay, cómo nos dirigimos a él, en qué momento le hablamos de una cosa o le hablamos de otra. Tú no puedes pretender poner un cartel que ponga color a 100 euros. Y que la gente diga, ¡ah, qué bien color a 100 euros! ¿No? ¿Por qué? Hay que explicar la venta consultiva, que es lo que tú decías. Un ciudadano normal que no sepa de peluquería puede ver que tiene caída pelo, que su pelo está cartonado, que por diferentes motivos, pero no sabe el por qué ni sabe la solución. Nuestra obligación como peluqueros, que nos hemos formado, hemos invertido nuestro dinero en nuestro tiempo en tener ese conocimiento, es poder explicar a mi cliente el por qué y cuál es la solución. Para eso, necesito entablar esa conversación que tú decías con el cliente a través de preguntas y respuestas, que nos lleve a los dos a que yo le pueda explicar el valor, le pueda explicar el trabajo que vamos a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, cuál va a ser el resultado, y lo último es el precio. Si yo todo eso lo he hecho bien, el precio no importa, porque le habré acertado a mi cliente con lo que necesita. Pienso una cosa, es tan mal profesional el que le vende algo a un cliente que no lo necesita, como el que no le vende a su cliente algo que sí que está viendo que lo necesita. Y que le pueda ayudar a un problema que quieras resolver. Efectivamente, porque hay dos problemas, hay muchos problemas, pero hay dos problemas dentro de los salones para los clientes. Una cosa es belleza, quiero ver más guapo cuando vea salón, que eso lo queremos todos, vernos más guapos cuando nosotros, pero también puedo tener un problema. Que es más una necesidad. Y puede generar un trauma. La necesidad y el deseo, ¿no? Y puede generar un trauma. Si yo escucho a mi cliente y le doy una solución que él no sabe, porque no se ha formado en esto, ese cliente pasará de ser cliente a fan. Será, ya da igual lo que yo le diga, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque confiará en mí. Sí, porque te has ganado la confianza. La mitad de una venta, da igual lo que vendas, es confianza. Puedes llevar el mejor producto, el mejor servicio, al mejor precio, que si no confías en ti no vas a vender. Ahora, puedes llevar no tan buen producto y tan buen servicio, pero te van a dar una oportunidad de confiar en ti. Tenemos que trabajar la confianza. Y la confianza se trabaja, no hablando de mis hijos, tus hijos, del Valencia, del Real Madrid. Se trabaja la confianza desde el punto de vista profesional. La confianza profesional, ¿no? Claro. O sea, no le voy a decir... No que le caiga bien solamente como persona, que es básico, que nos tenemos que caer bien y tenemos que tener un feeling personal. Eso es. Sino que además yo vea que luego realmente tienes esa propuesta profesional que me hace estar contigo y me hace, ostras, esta persona constantemente me está proponiendo, preocupándose por mí y realmente al final también educándome para que lo entienda. Fíjate que mientras estabas hablando, también estaba pensando, al final también, las conversaciones de estas son así. Sí, pero sí, bueno. Al final te inspiran a que desarrolles un poco más la temática, que es la parte más chula en la que realmente te ves reflejado, ¿no? Las personas al final cuando escuchamos estas cosas. Entonces, estaba pensando en que muchas veces lo que sucede también dentro de lo que estamos hablando es que esta forma de... O sea, la forma de ofrecer valor educando al cliente y entendiendo al cliente. O sea, fíjate que una de las principales barreras que se tienen para el crecimiento de las ventas en el negocio, y hoy estamos hablando de barreras, al fin y al cabo es que me cuesta ofrecer porque me siento mal vendiendo, ¿no? Y tú has dicho muy bien, oye, es que eres tan malo si ofreces a fuerza como si no ofreces nada, porque es que esa frase que dice si no la haces tú, la va a hacer otro sí o sí, porque habrá otra persona que sí que tenga interiorizado, que quiera ayudar a las personas y que le ofrezca algo y la otra persona incluso, el cliente va a decir, ostras, pero si es que esto nunca me lo han dicho, es que nunca me han preguntado esto, es que nunca me han propuesto esto, y esto es vital realmente para que la persona se dé cuenta y eso me ha hecho pensar en la siguiente capa, que es que existen diferentes niveles de conciencia, quiere decir, hay personas que tienen un problema pero no saben que tienen el problema, saben que realmente tienen un problema pero no saben por qué y entonces saben que, oye, me duele la espalda, pero no sé por qué me duele la espalda, y por ejemplo, cuando empecé a dolar las lumbares que estamos muy sentados mucho tiempo, y decía, oye, ¿por qué me duele la espalda si estoy sentado? Yo no sabía que era por estar sentado, entonces no tenía conciencia de esa primera parte del problema, entonces muchas veces, como tú has dicho, igual me siento el cabello seco, yo me lo toco, me lo toco, me lo toco así, me da por saco, pero no sé exactamente qué es, con lo cual, hay un nivel de conciencia que es, no sé qué tengo el problema. Cuando ya me empiezan a educar o veo información y la veo en alguien, de repente digo, uy, este me acaba de enseñar, esta persona, me acaba de enseñar que tengo un problema y es por esto, y de repente dices, ostras, se convierte para ti en alguien increíble y que te da confianza, porque te está enseñando en por qué tienes ese problema, y de repente cuando tienes constancia de por qué tienes el problema, ya es cuando empiezas a escuchar diferentes tipos de soluciones a tu problema, porque, a mí me puede doy la lumbar, aparte de eso, porque mi higiene postural no es correcta, porque no ando lo adecuado, porque realmente no me ejercito y no voy a pilates, y entonces de repente empiezo a escuchar varias cosas y digo, ostras, entonces ya empiezo a tener no solo la conciencia, o sea, de no tener conciencia paso a tener conciencia y de tener conciencia paso a saber cuáles son las diferentes opciones para solucionar mi problema. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente si tú te posicionas en ese caso como la mejor opción, porque eres la persona que más información da, más educas, más comunicación y más creíbles, lógicamente te ganas esa autoridad delante de la gente, o sea que realmente al final es clave, como estamos diciendo, digamos, eliminar esos frenos de la falta de comunicación y la falta de educación a nuestros clientes para conseguir ese resultado final, ¿no? Totalmente. Nuestra obligación profesional es ser el mejor profesional para nuestros clientes. Te pongo un caso que siempre lo pongo como ejemplo, tú llevas tu coche al taller para que le cambien el filtro y el aceite y cambiado el filtro y aceite, el mecánico ve que tiene la espacilidad de frenos para cambiar. La obligación profesional de ese mecánico es decirte, Pablo, tienes que cambiar la espacilidad de frenos porque si no, en la siguiente curva puedes tener un accidente. ¿Te puedes sentar mejor, peor, hacer el gasto ahora o no hacer el gasto? Eso ya lo decides tú. Pero la obligación profesional del mecánico es decirte lo que te acaba de decir. Claro. ¿Cuándo me enfadaría yo con mi mecánico? No me ha dicho esto. Si no me ha dicho esto, cojo el coche y en la siguiente curva me estampo. Entonces, me enfadaré con mi mecánico porque no ha sido el mejor profesional que podría ser. Entonces, eso es lo que nos tiene que guiar. Si yo veo a mi cliente, analizo con él y veo que tiene esta necesidad, se lo tengo que decir. Ese es el buen profesional. Se lo tengo que decir. Y sobre eso, darle el valor que al final el cliente lo acepta. Estupendo. ¿Que no lo acepta? Estupendo también. Porque no lo aceptará ahora. Pero me acabo de ganar 7.000 minipuntos con ese cliente para que en el futuro se fíe de lo que yo le estoy diciendo. Muy bien.